Hola, hoy he salido a dar una vuelta porque quiero conocer un par de caminos de la cuarta región y quiero recorrer desde Ovalle a Combarbalá por Punitaki y volver por los embalses de Cogotí y La Paloma. Para eso estoy usando puros caminos interiores, me han tocado cosas bien entretenidas Si quieren ver la ruta pueden verla en la descripción del video justo abajo, ahí tengo siempre las rutas en Google Maps para quienes quieran rescatarlas y puedan hacer la misma ruta. Así que, ¡nos vamos! Me encuentro en la localidad de Barrasa. La Paloma, característica por su iglesia, San Antonio del Mar, construida en 1681. Es un pueblo pintoresco que tiene construcciones de adobe principalmente. Lo mantienen muy bien. Me dio mucho gusto conocerlo. Pretendía hacer la ruta de Punitaquia con Barbalá, pero está cerrada. Lamentablemente la están pavimentando para los que andan en moto, para los que andan en auto deben estar muy contentos. Así que me tomé un desvío por una cuesta de tierra desde Punitaquia a Huatulame, que está un poco más al norte con Barbalá. Así que la ruta ya no nos está resultando, pero vamos por un camino muy entretenido, de tierra todavía, muy solo, no anda nadie. Así que ha estado bien bueno. Seguimos ruta. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Desde la entrada a Tongoy, despido esta ruta. Si bien no pude cumplir la ruta tal como la planifiqué, porque se están pavimentando algunos tramos y están completamente cerrados, sí debo decir que me sorprendí con los desvíos que tuve y con las propuestas de ruta que me aparecieron. Muy recomendable, muy entretenida, una ruta para todo el día. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete si aún no te has suscrito y de esa forma me ayudas a promocionar mucho más el canal. Nos vemos en la siguiente ruta. ¡Chao! ¿Por qué?